Nos encontramos en el módulo de reportes en el cual tenemos las secciones de Explorer, donde se divisarán en las distintas secciones los campos, Fields, donde traeremos todos los campos, y Propietal Tools, donde tienen las propiedades de los objetos. Para abrir un reporte, ponemos Open, vamos a buscar el reporte donde está ubicado, Presupuestos, y nos abre el reporte. El reporte consta de las siguientes secciones, PageShare, que es el encabezado, que va a repetir en todas las páginas, Group Header, que solamente lo va a repetir en la primera página, el Group Header 2, Detail, donde irán todos los campos que van a ir creciendo automáticamente, y después grupos posteriores, donde se van a ubicar campos como plazo de entrega, mantenimiento de oferta, y PageFooter, que es el pie de página, que saldrá en todas las páginas. ¡Gracias! ¡Gracias!